Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en Happy Wheels y como es costumbre vamos a jugar los niveles creados el día de hoy hermanos así que sin más chachas y más preámbulo, vamos a darle cañita y bueno hermanos, empezamos con un regular pogo, vale? vamos a ver que onda con este regular pogo y bueno chicos, vamos a darle un poco de cañita bueno, dice perfecto, pero que es esto? no será este el pogo más fácil, sabes? del mundo hermanos, ojo, vamos uff, que me lo clavo en el culo ojo, bueno, 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 esto no me... salta, vamos, ojo, vale vamos uff, con la cabeza, me subo de cago pensé que me iba a reventar la cabeza, sabes? ojo, esperen, esta es la buena, eh? esperen, esperen, esta es la buena hermanos uff, 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 uff que no llego, eh? o sea, fuera de coña hermanos, no llego, de verdad vamos LOL no, mi cabeza no, 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 sacala, sacala me cago en mi suerte hermanos se me ha quedado la cabeza pillada, eh? me cago en mi suerte hermanos bueno, esta es la buena, eh? aunque está complicado Porque llega un punto en el cual no alcanzas a llegar, ¿sabes? O sea, te va a como explicarlo Como pararse en el tubo anterior, ¿sabes? Para poder pasarlo Ojo, bueno, bueno, que me caigo ahí de cabeza Vamos, es como... ¡Me cago en mi suerte, hermanos! ¿Qué le ha pasado a este hombre, eh? Ha querido romperse el cuerpo de repente Vamos Aunque está complicado porque esto es súper delgado para pararse, ¿sabes? Está complicado, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Y me quedo ahí Me cago en mi suerte, hermanos Bueno, acá alcanzo a saltar, ¿eh? Lo que me preocupa es... ¿Es qué? Es el otro, ¿sabes? Vamos Vamos Esto yo lo paso con los ojos cerrados Me cago en mi suerte la cabeza, hermanos ¿Qué le pasa a mi cabeza, hermanos? Bueno, esta ya es la última, ¿sabes? Ya me está tocando un poco la moral Este nivel Así que si no logro pasar esta ronda Me voy a tomar por saco del nivel, hermanos Vamos Perfecto Vamos Bote Me cago en mi suerte, hermanos ¿Qué le pasa a este? Bueno, ya Vamos a calmar No, la cabeza Me cago en mi suerte A tomar por saco A tomar Que me ha tocado un poco la moral, ¿eh? Y bueno, chicos Vamos a jugar otro nivel Porque la verdad No sé qué le ha pasado a mi hombre, ¿sabes? Que se ha querido quitar la cabeza Y bueno, chicos Vamos a probar este, hermanos A ver, ¿qué onda? Bueno, bueno Que hoy ya es 3 de diciembre, ¿eh? Cada vez se acerca más La Navidad, hermanos Bueno, me cago en mis Bueno, de hecho ya estamos en Navidad, ¿sabes? Sino que se hace Uf, pobre Que es mi pierna Eh... ¿Giras de pierna? De verdad Qué pesada eres, ¿eh? Quítate Ay, que no puedo pasar Qué guay Ja, ja, ja A ver Eh... Y sí, hermanos Que ya estamos ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Pretenden? Esperen Tengo que saltar aquí, ¿no? Bueno Hacia adelante Perfecto Bueno, 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 bueno Que quedo sin Piernas, hermanos No entiendo nada, ¿eh? ¡Ojo! Estoy vivo, ¿eh? ¿Cómo que estoy vivo, hermanos? Y supongo que estas son bombas Uf, lol ¿Sube? No, hermanos No subo Me cago en mi suerte, ¿verdad? Uh, 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 uh ¿Vamos? ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué te sueltas? ¿Por qué te sueltas? A tomar por saco No entiendo por qué te has sueltado Vale Vamos a jugar esto, hermanos A ver qué onda Bueno, bueno, están guays, ¿eh? Los niveles que he probado el día de hoy, hermanos Han estado guays ¿Vale? Pero Pero Mmm 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 No sé con qué personaje sea esto Vale, vamos a poner los Este ¿Vale? Uf, que se queda pillado, ¿eh? Me, me, me... ¿Qué cojones? O sea ¿Qué cojones, hermanos? Se ven que creo que es con otro personaje, ¿eh? Yo, yo... Mira, yo confío Yo confío Pero porque está tan petado este nivel, ¿eh? O sea Se me mola mucho encargar, hermanos Y eso no... No me da a mí mucha confianza, ¿sabes? Vamos a escogernos... Eh... 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 Yo creo que la moto, ¿eh? Porque mira que la moto tiene más velocidad Y bueno, eso es relativo, ¿sabes? Porque esto va más lento que yo, que ese, hermanos ¿No? Está complicadísimo, ¿eh? O sea, yo creo que... La única manera para pasarse este nivel Es con el hombre de... Que... Que vuela, ¿eh? Con este hombre, ¿verdad? Con el hombre... Helicóptero, hermanos Venga, hasta luego, trampitas Jaja, qué guay Y bueno, chicos No, no, no No, no No rayéis que esto me lo paso, ¿eh? Es que tenía... Pensé que tenía que acabar por ahí A ver No rayéis, hermanos Que esto yo me lo paso, hermanos Con los ojos cerrados ¿Qué? ¿Esto qué es? No 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 Espero no pasarme la meta ¡Ojo! ¡Lol, lol, lol! ¿Qué es eso, güey? ¡Hijo de te, hermanos! Vamos ¡Vamos! ¡Ojo! 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 ¡Esto me lo he esquivado, eh! Con las aspas del helicóptero Lo he esquivado, eso ¡Equivo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué te has caído? De verdad ¿Por qué te has caído? Vale Esta es la buena, hermanos Confía en mi hermanos Que esta es la buena Bueno Si este hombre Avanzara De verdad Estaría más guay A ver ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No, no, 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 no! ¿Y por qué te vas pa' atrás? Sí, parece que algo me estuviera chupando, ¿sabes? O sea, es que no entiendo nada, hermanos El hombre está sangrándose, ¿sabes? Madre mía, hermanos Vale Yo creo que por acá hay un momento de bajar Cuando los hermanos ¡Ojo! Que está botando mucha sangre, hermanos Y eso a mí no es que me encante, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno Que le ha parado la pierna de sangrar Y me voy a tomar por sacro Claro que sí, hermanos Que me he pasado Y bueno, chicos Vamos a probar el último nivel del día de hoy, ¿vale? Vamos a probar este Wild Jump Wild Jump Wild Jump, hermanos Wild Jump ¿Vale? ¿Vale? ¡Ojo! Ah, es de estos niveles imposibles, ¿eh? Esperen, esperen Bueno, bueno, bueno ¿Qué me pasa? Estoy retrasado Vamos Vale, vale Vamos Vamos así, vamos Hacemos aquí una Morcilla ¿Morcilla? Bueno, no sé qué he dicho ¿Qué cojones? Ojo que me puedo zafar, ¿eh? Ojo que me puedo zafar, hermanos Ah, no, este es fácil, ¿eh? O sea, no es por nada, hermanos Pero este es fácil Que Yo controlo esto, hermanos Como si fuera Esto Mi mejor Salte Vale, vale, vale No te caigas, por favor Acá toca ir Avanzando para atrás Atrás Tonto, de verdad Es que soy retrasado Ojo Ay, feliz El retraso, de verdad El retraso Vale Hasta la buena, ¿eh? Esta es la buena, hermanos Vamos Vamos Vale, vale Me puedo salir, ¿eh? Vamos Que me puedo salir, hermanos Vamos Otra clavada en el culo Pero eso no es empeñamiento Para Que me he quedado más hordo Que Una hormiga, hermanos Y bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho este video Recuerden dar tu gran like Por allá abajo si te gustó el video También recuerden Sígueme en todas mis redes sociales Que están por allá abajo en la descripción Y ya está, chicos Recuerden que yo soy Feliki Chao, chao Bahía Bahía Bien Bahía Bahía